El Gobierno Municipal de Piñas, liderado por el alcalde José Cueva González, desde el inicio de la presente administración, viene impulsando distintas actividades deportivas, tanto directamente como en coordinación con Liga Cantonal, en cumplimiento de una planificación previamente establecida y concordante con lo establecido en la Constitución de la República y en el COTAC, lo que continuará en el futuro. Cuando el ministro de Deportes José Francisco Ceballos visitó Piñas, el alcalde le planteó la necesidad de realizar la reconstrucción y mejoramiento total del estadio, así como de otros espacios deportivos, tanto en el casco urbano como en el sector rural, proyectos que ofreció atender poco a poco en la medida de las posibilidades. Mientras tanto, el Gobierno Municipal ha venido realizando cursos vacacionales, incluyendo cursos de gimnasia y caminatas para adultos mayores, ciclopaseos y diferentes eventos, en coordinación con Liga Deportiva, anteriormente dirigida por Ramiro Jiménez. Se hizo el mejoramiento total del Coliseo, se reconstruyó la piscina municipal con nuevos equipos de filtrado, entre otras actividades, y con la actual directiva liderada por Carlos Gallardo, se ayudó en adecuación y mejoramiento del piso del Coliseo, se donó una podadora de césped, entre otros trabajos. Además, se está coordinando la realización del campeonato de fútbol básquet, tanto en el casco urbano como en el sector rural. En los próximos días iniciarán los cursos de gimnasia para adultos mayores, así como los sábados se realizarán caminatas y ciclopaseos por las calles céntricas de la ciudad. Como vicepresidente de la Federación Deportiva del Oro, el alcalde consiguió se incluya a Piñas como sede de los terceros Juegos Nacionales que se desarrollaron en días pasados con la presencia de equipos de distintas provincias del país, como es de conocimiento público. La municipalidad ha realizado cursos vacacionales de natación, fútbol, básquet, ajedrez, karate, entre otras disciplinas, lo que se continuará cumpliendo. Además, está apoyando al equipo de fútbol a todo vapor, ATV de Piñas, que viene cumpliendo una excelente campaña bajo la asesoría técnica del argentino Miguel Aristires Rodríguez. Se dijo que frecuentemente se apoya a este equipo porque es la representación del pueblo piñasciense.